¿Cuál es su nombre? Angie Como un homenaje a todos los padres, Chiclayo Express entrevistó al director de Escuela de Ciencias de la Comunicación, el magister Luis Alarcón John Todd, además a Francisco Barquero, director general del canal UCB Satelital, quienes se animaron a contar sus experiencias, cambios y sentimientos en esta etapa de su vida. Bueno, yo soy Luis Alarcón y él es mi hijo Joshua Alarcón Guevara. Y ahora cuando uno ya tiene un hijo, pues resulta que todo el centro es él, ¿no? Y la pareja y estar todos juntos para la mejoría de la familia. Alarcón, periodista de profesión y convicción, tiene bien en claro que la mejor herencia que puede recibir Joshua de él es la libertad para que él elija la carrera que más le guste, pues siempre contará con su apoyo. Y creo que tengo muy claro que él no va a ser lo que yo quiera que yo sea, sino lo que él quiera ser, y sea profesional, músico, artista, sea lo que quiera ser en su vida personal y profesional, ahí vamos a estar. Lucho, como lo conocen sus amigos más cercanos, no descartó darle pronto un hermano a su pequeño hijo. Sí, queremos darle un hermano a una hermana al menos, pero esa es una decisión que a veces atraviesa por un vaivén, porque viéndolo haciendo más hiperactivo a veces la mamá se desanima, viendo los costos de un hijo a veces uno se desanima. Pero no, va a tener que ser y ojalá pronto, ¿no? Tener al vivito ahí a veces puede parecer que te estresa, pero no, o sea, es bonito verlos reír, alzarlos, limpiarlos, hacer algo tan chanchito, cambiar pañal, hasta cambiar pañal es bonito, o sea, incluso a veces uno se sorprende que algo tan chiquito pueda ser algo tan, no tan fuerte, pero es parte de ser padre, ¿no? Es bonito. Existe una etapa en donde uno desea formar una familia y es en la que se encuentra Francisco Barquero. Sientes la necesidad de formar un hogar, ¿no? Y tener hijos, yo sí, siempre quise una nena y gracias a Dios mi hija mayor es mujer, ¿no? Tiene cuatro años y pucha, chocho. Sus pequeños, Angie de cuatro años y Francisco de dos, viven en la ciudad de Trujillo y es por este el motivo en el que Francisco viaja los fines de semana para visitarlos y pasar tiempo en familia. Pero yo creo que los momentos, no especiales, sino que he tenido más conexión con mis hijos, he sido cuando han estado enfermos, ¿no? O sea, el estar con ellos dos, tres días de mala noche, el escuchar los llantos y no saber qué tienen, o sea, es ahí, ¿no? Son momentos que uno convive y el lazo es mucho más complejo. Todas las noches se comunica con ellos vía telefónica y el tiempo que pasan juntos lo aprovechan máximo en el calor de su hogar. Cuando estoy con ellos, fue escuchando. Saltan encima de mí o me aplastan. Yo soy cualquier cosa, ¿no? Sobre protector creo que lo normal, pero yo sí soy de la libertad, cosa que con las mujeres no pasa, ¿no? Porque mi esposa, mi madre, no. Ellas sí son personas sobre protectoras. Eso a veces a mí me estresa un poquito. Un feliz día a todos los padres y a los chicos que no son papás todavía. Tienen que pensarlo bien, pero yo creo que es una excelente etapa para un hombre y para todos, ¿no? Feliz día. A esos amigos que son primerizos. Aprovechen al máximo, no se estresen y, bueno, siempre valorar el espacio que uno tiene con los hijos, ¿no? Que después se van a dar cuenta que ese tiempo no es un tiempo perdido. ¡Suscríbete al canal!